La Alianza para el Campo siembra desde ahora la semilla del nuevo milenio. Hoy los productores pueden hacer inversiones en sus propios ranchos y parcelas con los apoyos de la Alianza para el Campo. Esto ha permitido obtener una mayor producción de granos básicos y oleaginosas. Hay un camino ya andado que permite asegurar que en el sector agropecuario... La Alianza para el Campo avanza. ¡Saga!